¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Comunicólogo y hoy, 23 de octubre, viernecito santo, agarra un tequila, date un abrazo, vete al espejo y di, eres mexicano, eres un chingón, porque COVID. Pinche, o sea, lepra, no seas mamón, güey, lepra. Güey, había mucha gente que pensó que esa madre era un invento de la iglesia, imagínate la chingadera. Lepra. Pinche el mosquito, cabrón. Y todavía la influenza. No mames, o sea, 2020, por favor, guía, bájale. Y en eso tenemos a PRIistas que ya se sienten renovados, porque los tocó la mano santísima de nuestro querido rey de Macuxpana, y querían ser presidentes de Morena, ¿no me lo crees? Pregúntale a don Porfis, casi casi fundador del PRI, y que ahora quería llevar la política pública en uno de los partidos políticos más importantes que tenemos en la actualidad de nuestro país. Una persona de ochenta y siete años, cabrón, no seas mamón, pero bueno, aquí lo que gana es el COVID, hijo de su pinche madre. ¿Y sabes por qué? Porque así es como iniciamos las noticias de hoy, viernes, para que estés bien, bien enterado y tu tequila te sepa mucho mejor. Bienvenido a este tema, porque fíjate, Mario Delgado gana la dirigencia nacional de Morena con el cincuenta y ocho punto seis por ciento de preferencia. Mario Delgado será el nuevo dirigente de Morena tras darse a conocer los resultados de la tercera encuesta para elegir a la cabeza de ese partido político. Cochín, madre, ¿por qué dije? Le iba a decir la cabeza de algodón, la cabeza de pañal, en lo que obtuvo el cincuenta y ocho punto seis por ciento de las preferencias y se impuso así a su rival, don Porfis Muñoz Ledo, que alcanzó el cuarenta y uno punto cuatro por ciento. Después de que se estuvieron tirando cagada, pero puta, o sea, agarraban los pañales y decían ¡Órale, culero, lo que te sobra de este pañal! ¿Por qué? Porque imagínense, Mario Delgado, o sea, estaban a punto de demandar un grupo de diputadas a don Porfis por acoso, cabrón. Y luego don Porfis diciéndole a Mario Delgado, a ver, culero, y tu pinche millón de pesos de tu campaña, ¿dónde lo sacaste, culero? Y se empezaban a dar y a dar y a dar, y no que los de Morena son santos, no hacen nada y no roban, porque acuérdense muy bien de esto. ¿Qué decía nuestro presidente Cabecita de Algodón? No robar, no mentir, no engañar, son las cosas buenas para que no te dé el COVID. Y adivina qué, tres personas de las que querían la dirigencia de Morena, o sea, Gibrancito, J. Colequios y Mario Delgado, dan positivo a COVID-19 el mismo día. Es que eso es, eso tema de la comunicación política es una joya, porque, güey, estás viendo, güey, hoy viernes llegamos a ochenta, ochenta y ocho mil muertos, y ahorita vamos a ver este tema, ochenta y ocho mil muertos, y tú pretendes que gente que hace campaña con el promedio de la población mexicana que no tienen secundaria, que se manejan en transporte público y que son más del sesenta por ciento de los muertos en México, ¿tienen esas características? Y estos güeyes, sin ponerse cubrebocas, porque hasta que se acababa la corrupción, porque acuérdense, toda esta comunicación política y sucesos que se han venido dando, pues era más pinche lógico que les iba a dar coronavirus, cabrón. Lógico de a madres, pero lógico de a madres. ¿Pero quién ganó? Mario Delgado. Bendito sea Dios que ya tiene forma ese partido, pero digo, forma y no forma, porque acuérdense que mientras estos güeyes estaban desgreñando, Amlito Bebé le dijo a Felipe Vinagres Calderón, ¡Detente! ¡Detente que yo tengo este para que te tengas y no te dé el coronavirus! Bueno, pues con ese le pintó huevos y no lo dejó meter con su partido de México Libre, pero acuérdense que salió la maestra Elbester Gordillo con su nuevo partido político, que no es de ella, pero bueno, no seas mamones de su yerno, y otros dos, el partido Encuentro Social y el otro partido, en donde, güey, son más aplaudidores que una puta foca. Y, pues sí, están del lado de Morena. Así que, lo que suceda con Mario Delgado, que sí está súper en contra de López Obrador y para que no somos pendejos, pues, mal López Obrador ya tiene tres partidos más que le van a hacer segunda para las elecciones del 2021. Así que, pónganse truchas, pónganse truchas con esto que va a suceder. ¿Y qué es lo que pasa para distraer todo este tema? Gutiérrez Müller le cambia la nacionalidad a Oscar Wilde. Betis Gutiérrez Müller recomendó hace unos días en su cuenta de Facebook, y Facebook, güey, porque acuérdense que los de Twitter son los fifís, y los de Facebook es la banda, ¿verdad? Y acuérdense que también Betty dijo que ya se iba a retirar de Twitter, que porque, pues, puro pinche odio y que pura restricción y que ahí la gente no respeta, y que viva la libertad de expresión, y que su chico... ¿Estás de acuerdo? Bueno, pregúntenle a Chumel Torres, nada más ese tema, ¿verdad? Bueno, recomendó hace unos días en su cuenta de Facebook la lectura del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Sin embargo, le cambió la nacionalidad al escritor irlandés y escribió que era estadounidense. Y la verdad es que yo creo que un resbalón de esos cualquier cabrón lo pueda tener, definitivamente, definitivamente. Pero esta señora, al momento de tener tanta exposición, lo único que yo podría decirle es que antes de ponerle enviar, verifique perfectamente lo que está poniendo, porque no es la primera vez que expresa de este tipo de comentarios. Así que, bueno, pues, yo nada más digo, yo nada más comento. México se prepara para el Día de Muertos, la máxima tradición bajo la amenaza del COVID-19. Y bendito sea Dios, creo que México, dentro de lo que cabe, ya está despertando. ¿Y por qué dentro de lo que cabe? Este año la celebración será totalmente diferente. Debido a la pandemia del COVID-19, panteones, desfiles y mega ofrendas cancelarán sus actividades para evitar la propagación del virus que va en contra de 86,893 personas muertes en el territorio. Eso hasta ayer. Hoy, hasta hace una hora, llevamos 88,000 muertos. Son las 9.35 de la noche. Hasta ahorita van 88,000 muertos. ¿Se acuerdan? En aquel lejano marzo, casi abril, que salió mi tocayito Huito López-Gatell diciendo, si llegamos a 8,000, va a ser mucho. Si llegamos a esa cantidad, tendremos un gran problema. Y la verdad es que me causa risa por el grado de datos inexactos que han dado en esta comunicación. Y vuelvo al tema, si los gobernantes, que muchos piensan que es el Mesías, no se ponen cubrebocas, pues ahí tienes un resultado. Es así, así de pelado. Pero bueno, acuérdense que en comunicación, percepción es realidad. Y la comunicación no verbal habla más del 90%. Y cuando el presidente dice, yo no me pongo cubrebocas, pues toda la gente no se pone cubrebocas. Y ahí tienes el 25% de letalidad en México. 88,000 muertos en un país de 130,000, 120,000 personas, de acuerdo de cómo lo quieran medir. Esta es la tablita. Estos estados podrían volver a semáforo rojo. Ya ven, síganle jugando al chingón. O sea, así como dicen mis carnales allá de la hermosa Iztapalapa, síganle jugando albergas, mijos, síganle jugando albergas. Así de fácil. Es que es bien pelado. Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo, León, Aguascalientes, Querétaro y Guerrero podrían regresar a semáforo rojo, según mi tocallito. Ojalá un día pinche le atines Huguito López-Gatell. Y digo, si te asustan todas estas noticias que te estoy dando y dices, la verdad es que yo ya no quiero esto para mí. Estoy hasta la madre de este país que me tiene entre sus inexectitudes de gobierno o de población. Lo único que te puedo decir es que Canadá ofrece a mexicanos un sueldo de más de 46,000 varos al mes. Así que si tú estás cansado de que te digan que el salario mínimo y que la chingada y que su pinche madre y ya estás enfadado de todo ese tipo de comunicación inasertiva completamente, lo único que te puedo decir es que puedes irte a Canadá porque, y no lo digo yo, lo dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sí, te puedes ir a Canadá y que ellos te van a ayudar con todo el trámite y que inclusive te van a capacitar. Miren, a lo mejor soy mago o estos güeyes brujos, pero si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te está diciendo que en Canadá hay chamba, es porque en México no se está autocargando el real. Se las pejo así de fácil, creo que es bien sencillo, la comunicación que están dando estos señores, es que es bien pelado, es bien fácil de ver. Es, yo me dedico a regular y a que en México existan trabajos, ¿correcto? Y a regular los trabajos. ¿Y qué dicen? Güey, llégale para allá, carnal, pero para allá llégale, que te vaya bien, porque ¿qué crees? Aquí, para ganar 46 mil pesos en México, va a estar hiper de la chingada. Así que, pues llégale, carnal, agarre sus chivas y agarre su bote y que le vaya muy bien. Sin más, ya estás bien enterado, tenemos ya por fin presidente de Morena, te puedes ir a chambiar a Canadá si es lo que tú buscas, la verdad es que tampoco suena mal, tampoco suena mal ese tema para las personas que así lo quieran hacer y pues nada, hay que cuidarnos, ponte cubrebocas, cabrón, si sales a la calle, ponte el pinche cubrebocas, mira, hasta el pinche pancardo cuando sale se pone cubrebocas el cabrón. Y tú no te lo pones, estamos regresando, a ver, hay países en Europa que ya están volviendo, ve Italia, cabrón, ve, o sea, por favor, seamos conscientes los mexicanos, a nosotros no nos conviene regresar y otra vez a paralizar la economía, cabrones. Aquí vivimos en el tercer mundo, güeyes, y si allá están de rodillas, porque la economía está colapsada por este bicho, en un primer mundo, cabrones, pónganse las pilas, tengan respeto por la persona de enfrente y si eres católico, por el prójimo, cabrón, pero entiende que el cubrebocas es para cuidarnos todos. Espero que lo puedan entender. Sin más, ya estás bien enterado, échate un tequila, es viernes, date un abrazo, vete al espejo y di qué chingón eres, eres mexicano, vamos a salir adelante, apoyémonos entre todos nosotros, y pues nada, lo único que les puedo decir, nos vemos mañana. Muchas gracias, chau, chau.